Te sabría que cuidarás de mí si me voy, si muero La esperanza nunca la perdí y el valor del consuelo Si me cuentas mi amor, dime siempre la verdad Libre es el corazón, ni tan dupe de apretar Te sabrías, pensas aquí no sentirme abandonada Tengo miedo de estar en el lugar entre la luz y la nada Si me cuentas mi amor, dime siempre la verdad Libre es el corazón, ni tan dupe de apretar Besaría sentirme junto así, descansar mi cabeza En la vida eres todo para mí La alegría y la tristeza Les haría que cuidaras de mí Si me voy, si me muero Que la alegría me haces tan feliz Que la alegría yo te quiero Que la alegría yo te quiero Amén.